Primero es que de parte y parte desde el distrito, el Consejo de Medellín y nosotros como Junta Administradora Locales tenemos que analizar muy bien qué va a seguir después de, porque lo que nosotros pretendemos es que se ajusten y le decimos al distrito de Medellín, le decimos al Consejo de Medellín, ajustese a las atribuciones legales de la Junta Administradora Local creemos un acuerdo nuevo o ajustemos este que tenemos en estos momentos bajo la ley y las normas de la Junta Administradora Local y así podemos hacer un verdadero trabajo en conjunto, el distrito de Medellín, nosotros la Junta Administradora Local con las comunidades, entonces nosotros en estos momentos también estamos mirando jurídicamente qué puede seguir con este fallo y que también sabemos y entendemos que el distrito de Medellín también jurídicamente está mirando cómo reorganizar este acuerdo con el decreto para que pues hagamos un trabajo en conjunto. Claro.